Hermanas, en este capítulo solamente estamos hablando de experiencias personales, no estamos incitando a nadie y no le estamos diciendo a nadie que haga lo mismo que nosotras, no seamos rejitas mamonas, nada más entérense y conozcan. Besos en su pedorros, bienvenidos a la Debra Peluda, tenle. Ay, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra noche de la Debra Peluda. Estoy bien feliz, porque el día de hoy, ay, miren, nada más les quería recordar, el día de hoy estoy en una locación diferente, en una locación muy mística, saben, estoy aquí en una locación muy bien porque estamos conectando, estamos conectando, estamos conectando, estamos viendo el universo, nosotras somos muy locochonas y nos encanta estar aquí, hermanas, bienvenidas al capítulo número, ¿era qué capítulo era? El capítulo número 5, hermanas, el capítulo número 5, ay, güey, sí, está chido porque ya llevamos, o sea, este es el 5, yo pensé que no íbamos a llegar, hasta mi amigo me dijo así como de que, ay, 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 que camina de la verde, ay, ay, así de que, ay. Bueno, aquí no importa, hermanas, bienvenidas. Un capítulo más de la Debra Peluda. Ay, amigos, ¿cómo están? El día de hoy me complace invitar y presentar e invocar mediante una meditación a dos de mis amigas muy increíbles, que los amo demasiado y los conozco desde hace muchísimos años. Déjenmelo así, Paco. Ay, amigas, despierten lentamente de su trance. ¿De qué te ríes, estúpida? Es que mi trance estuvo rinoso. Ay, hermana, yo las estoy viendo en un grado de levitación muy locochón, muy padre. ¿Cómo han estado, hermanas? Bueno, con ustedes, mi hermana Ale Flores y mi hermana America Fenty. ¿Cómo están, hermanas? ¿Cómo han estado? Ay, yo muy bien, amiga. Hermanas, el tema de hoy está muy chingüengüenchón. Hermanas, el día de hoy nos vamos a estar cagando de la risa todo el tiempo. Ay, así cierto. Hermanas, el día de hoy, hermanas, el día de hoy nos vamos a estar cagando de la risa todo el tiempo. Pues, ¿cómo le dices a la América? Bueno, ni tú no sabes nada de continuidad. Y yo estoy aquí cagándolas desde el primer instante, primer instante cagándolas en la continuidad. Nuestra copa. ¿Qué estoy haciendo? Ay, las que vamos a aparecer, hermanas. Las copas que vamos a aparecer ahorita. Es que luego pasan ciertos errores. Esto es un programa, no somos perfectos en esta vida, hermana. Es que hay espíritus. Ajá, hay espíritus y luego ustedes pueden ver una cosa, pero es otra, hermanas. ¿Qué les parece si aparecemos primero? ¿Por qué vamos a estar aquí, hable y hable? Si aparecemos unos tecitos de candida por aquí. Claro. Miren, vamos a hacer una meditación aquí nada más. Una, dos, tres, aquí. Una, dos, tres. Chao. Hermana, de arriba abajo, otra vez. Es que, pues, con una mano, una hermana. Una, dos, tres. Hermana. Pues miren, ya aparecimos nuestro tecito de canela. Salud con Susana, hermanos. Salud, salud. Porque aquí hay pura Susana, ¿eh? Y cómo les doy un guichiche? Porque ya me conozco. Picosito. 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 Hermana, es que, es que, es que, miren, siempre gracias a las meditaciones y a que yo soy bruga, yo soy bruga. Yo también soy bruga. Hermana. También soy bruga. ¿Eres bruga? Ah, bueno, pues es que a las brugas y que aparte meditamos, porque no todas las brugas meditan. No, no cualquiera. No todas, no todas. A las brugas que meditamos, hermana, nos sale bien picocito el tecito de canela, hermana. Sí, sí. Pues otra vez a los hitos desde empezarnos. Hermanas, pues platicanme, ¿quién eres, hermana? Ay. Ay, ¿cómo? Ay, ¿cómo? Espérame. Pues, ¿quién soy? Yo soy de América fin de día, amiga. Hermana, ¿qué te dedicas? ¿Qué las rolas? ¿Qué haces? Platican a toda la banda. Soy DJ, muy famosa y productora musical. Hermanas, por si ustedes no han escuchado mi canción, no desistís, no desistís y la de Flawless. Este es mejor. Hermana, son unas joyas, son unas obras de arte. Son unas joyas. Es más, que allá en postproducción pongan la rolita un poquito. No me disto, no desistís. No me disto. No me disto. No me disto. Ya estás empezando de verdad. Bueno, hermana, ¿y qué más has hecho, hermana? Ah, hemos hecho mi música. Ah, la canción, la de Bariloche. Bariloche, es en veranoche polo de hadas y pues también he producido a varias amigas drag queens. ¿Como a quiénes, hermana? Como a ti, a París, a Yolanda, a María. Puros íconos. Claro. Aparte, hermanas, ella es la que hizo la música oficial de la Debra, Polura. Sí, yo hice el intro. Por si no lo sabían, hermana. Y de viernes por la noche con Yolanda. Con Yolanda. Ay, ese yo no me lo sé. Ah, ¿cómo? Es que es músico. Eso es otro capítulo, eso se va a platicar en otro capítulo. Eso se va a platicar en el especial en el que ustedes tienen que pagar para ver. Ah, claro. Y tú, hermana, ¿de qué la rolas? ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Pues yo soy Alejandro, soy cineasta y también soy DJ y hago ilustraciones. Hermana, ahí vamos a poner en la pantalla unas ilustraciones que has hecho porque están bien chidas. Hermana, yo me quiero tatuar un día. Ay, aparte eres tatuador. También. Tú no me tatuaste el Gokusito. Ay, mira. Este Gokusito. Este Gokusito me vesiche. Sí, hermano, y aparte, yo me quiero tatuar una ilustración de esta señora. Yo también, yo te he tatuado un. Uno que tenemos que retocar. Que es de la veneno. Ay, a ver, se puede ver en pantalla. Y es lo que estoy estudiando. Es un corazón en forma de sus chiches. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, yo necesito hacerme algo también de la veneno. Sí. Vamos a experimentar. Ay, 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 qué hermoso. Ay, Dios mío, ¿de qué es? Ay, a ver. Menos mal, hermanas. Yo pensaba que era una bomba. No importa, hermana, siéntate. Ay, aquí no hay pedo. Perdón, fui a pagar mi bomba. Ay, este, ¿y qué más? Ah, que yo me quería tatuar eso y nos estabas presumiendo eso. El tatuaje de la veneno. Hermana. ¿Ustedes se acuerdan desde cuando nos conocimos? Yo sí. Sí, ¿te acuerdas en el momento exacto en el que nos... Ay, yo también me acuerdo. A ver, ay, yo también me acuerdo. Pero ya te voy de pantalla. Ya quiero escuchar sus versiones, a ver, porque yo siempre me quedo con la mía, obviamente. Hasta aunque sea mentira, ya lo dije tantas veces que ya me convencí, hijas. Y lo sabes, preciosa. ¿Qué más, hermana? ¿Cuándo nos conocimos? Pues yo iba en la... En la prepa, creo. Ay, yo sé que me estás diciendo anciana, porque yo cuando te conocí, yo ya era una señora. Ay, éramos unas chavas. Ay, no, no es cierto, estoy en una chavita. Iba en la prepa, no me acuerdo. Ahora lo veo más joven porque tengo braques. ¿Qué tal lo le dicen, hermana? ¿Qué te ríen? Perdón, hermana. Bueno, el punto es que... Pasó un ángel. Pasó un ángel. Pasó un ángel. El primo de mi amiga... Ah, Charlie. Es amigo de tu hermano. Charlie, Charlie es un muy amigo de mi hermano, de mi hermano y es la colección. Y él es el primo de una de mis mejores amigas de la prepa. Entonces, por X o Y razón, ángel buscaba un asistente de maquillista. Ah, es que yo antes era maquillista, hermanas. Entonces me dijo a mí y este... Más bien, le dijo a su hermano y su hermano le dijo a su amigo y su amigo le dijo a mi amiga, ¿no? Que su prima. ¡Ay! ¡Puro revoltijo! O sea, de que el amigo de mi hermano... Y bueno, el punto es que... Mi versión era más fácil, hermana. Y bueno, el punto es que ya le dije que sí y pues ya me pasaron tu Facebook y ya te enseñé mis trabajos y no sé. Ah, es que ella es muy perrita maquillista. Ella es muy perrita maquillista desde chiquita, hermana. Sí, sí, perrita maquillista. Es talentosa desde chiquita, es de cuna, hermana. Bueno, pues todas mis amigas son muy artísticas desde cuna. Ah, qué... Son arte, mis amigas son arte. Somos arte. Y de ahí nos fuimos a trabajar a un comercial de Holanda. De Holanda que nunca nos pagaron. Que nunca nos pagaron. Hijo de su pinche madre los de Holanda, a verles vale que me patrocinan una hora. ¿Se imaginan uno se la dicha, eh? Sí. Nos fuimos al de Holanda. Y luego ya este... Pues platicamos que del drag y que... Que hay que hacer o hay que no sé qué. Y de repente pues ya empezamos a salir en las fiestas bomba. Ajá, y ya... Y ven, o sea, todo se conecta, hermanas. Por las fiestas bomba y todo se conecta. En el capítulo anterior, hermana, la Durche también me dice... No, yo me acuerdo de una fiesta bomba. De que era cumpleaños... Ay, comadre, ¿se puede decir su nombre? Que era cumpleaños de Luis Rivas. Y le digo... Sí, hermana, pues... Una que dice que en el Marra 2... Que fue en el Marra 2... Yo creo que fue la que yo hice la de Sia. Esa es tu chandelier. La de chandelier de Sia. ¿Te acuerdas? Es tu chandelier, amiga. Sí, hermana, y yo... ¡Aaah! ¡Conocí! 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 No, yo no fui. Ya sé. Ay, hermana. Ay, no, Carusa. Por ahí sí. Pero cállate. Que fuimos a la bomba y ahí estrenaste tu canción de Floles. ¡Ah, claro! Y te sacaste un corazón. Pero, hermana, esa fue la... Quiero que le platiques a la gente esta historia. Esa fue la primerita vez, la primerita fiesta bomba. ¿Te acuerdas tú de esa? ¿Tú te acuerdas de esa? Que costaba 30 pesos la entrada. Y yo no fui. No, hombre. Si hasta sale... ¡Ah! No sale, ¿verdad? No, no. No, sí es cierto. Sí es cierto. Sí es cierto. Yo no me acuerdo de esa. Bueno, X, estábamos en una fiesta, hermana, en la que ganamos 150 pesos por presentarnos. Ya di lo que me costó el corazón, hermana. Sí. El pinche corazón de cerdo que usé. Yo me acuerdo que... ¿Qué? De verdad está en el piso pensando y yo creo que iba a explotar. ¡Ja, ja, 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 ja! Y solo se acabó. Ay, no, no. Pero esa vez me invertí un buen a mi show. Y me acuerdo que hasta hice un cráneo. ¡Ja, ja, ja! Siempre al final. Sí. Ay, hermana, qué bueno. Pero si ya de ahí para real. Ya de ahí la fiesta bomba y todo. Ah, ¿cómo? Y ya de ahí todo lo que siguió. Ay, no, Dios mío. Qué vergüenza. ¿Qué fue el caso, hermana? ¿Qué fue el caso en tu corazón, amiga? ¡Ay, no! Qué locura. ¿Y tú, hermana, cuándo nos conocemos? Yo súper sí me acuerdo. En una sesión de fotos, ¿no? Sí. Ajá. Me iban a hacer unas fotos y tú me maquillaste. Ajá. Ay, porque también eres modelo. Ajá. Es que eres modelo. Era. Era. No, no, no. Cuando era un adolescente era modelo. No, solo hice unas fotos para... Habla más. Una más por... Rodrigo. Ajá, para Rodrigo... ¿Cómo? Rodrigo... Manuel Díaz. Ajá. Manuel Díaz se llama. Eh, la hermana. Ay, esa foto sí va a aparecer aquí. Chas. Vean a mi hermana qué guapa, qué modelo, qué verísima. Llena de joya en la cara. Y harta ojera que me dijeron. Dibújale ojera. Jajaja. Y un golpe también me hiciste. Un qué... Ah, por... Ah, era un golpe. No era ojera. Era un golpe. Sí, es cierto, era un golpe. Hermanos, y pues de ahí nos conocimos y ya después nos volvimos a encontrar en las fiestas bomba. No, entonces... No. ¿En dónde fue? Como en la época de la puri. Los jueves de la puri. Ah, bueno, claro. Pero de qué... Fui a la puri. Ah, yo me acuerdo que subió una foto. Ay, no. Esa foto la tengo que encontrar. Una de peluquita rosa. Ajá, que hasta me tuvo una foto y dije... ¿Qué parece? Aquí con yo no estoy. Y ni parece. Ja, 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 ja. Ya la veo ahora y ya digo, no marchas. Así como en las películas, cuando las ves, cuando salen dices, wow, ya las ves cinco años después. No, no estaba en la veronía. Como parecía una chica Castro. Parecía algo muy raro. Como una rumbera. Así como locochona. No, no, no. Como rumbera de los ochetas, así psicodélica. Ay, hablando de psicodélica, hermanos, ese es el tema del día de hoy. 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 Ja, 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 ja. Hermanos, ustedes no saben lo difícil que es que esté Ale aquí, ¿eh? Porque es una Piper is nice, que no quiere salir. ¿Cuál Piper is nice? Ajá, es bien Piper is nice, ¿verdad? Es bien timidota, pero fuera de cámara. Pero, pero, ¿qué quieres? ¿Qué quieres estar aquí, hermana? ¿Sí o sí? Fuera de cámara es muy locochona. Sí, anda de riona todo el tiempo. Es muy riona. Pero nada más la bebes. No sé, dios. Ja, 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 ja. Pues, hermanos, salud con su tecito. De canela. Salud. Ay. La Susana. Ni modo. Estamos siendo covidiotas. Ay, no sé tampoco. No. No hay pelo. Ay, no. Ay, no. Este. ¿Qué? Ah, sí, hermana. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy, hermana. Es de los viajes que hemos tenido y que hemos vivido cuando, pues, nos metemos algún alucinógeno. Alguna sustancia. Alguna sustancia secreta. ¿Cómo se llama la sustancia secreta X? Que nos metemos. Y que nos haces. Hay varias. Por eso, hermano. Hay varias. Yo, la verdad, nada más me he metido así de que una sustancia y que es el LCD, hermana. Ah. Pero así una vez y, bueno, no, varias veces, pues. Y de eso va. Varias veces. Hermana, ¿tú qué te has metido que te haya hecho alucinar y llegar a otro? Porque de eso va, eh. De llegar a otro estado. No vas a andar ahí pendejada. De giona. Ajá, obvio. Eh, sí he tripeado con marihuana, muy rara vez, pero... Jajaja. Jajaja. ¿Sabes lo que era? No manches. Pues eso está bien fácil, Incher. Es del diario, todos los días. Pero, amiga, o sea, de que me he pachiqueado muchísimo. Ah, sí, es que también a ella no le hace tanto, ¿no? Como, por ejemplo, pues, pero ya no hacemos un buen. Es que esto es de Tienes Cayo. Ajá. O sea, yo con un Jali ya estoy de pachicota. No. O sea, yo depende de la cantidad. ¿Tú cuánto? De la calidad, digo. Sí, yo también depende de la calidad, pero de una... Yo creo que como... Tres porros al día. Y ajá, obvio. Y de una así estándar. Cinco. Ajá, cinco, seis. Sí, yo soy igual. Bueno, ya ni uno. No, y diario. Por eso también luego cuando ando erizando todo así de... Eriza. Ah, ¿cómo? Ando así todo así... Como ardillita. Ok. Sí. No, sí, hermana. Y después, ¿con qué más te has tripeado? A ver, ¿cuándo te ha pasado tu viaje de motas y mando cochón? Uy. Este... Estaba en mi departamento. Y bueno, para esto mi historia es que yo dejé la mota mucho tiempo. Ay, ¿cómo? O sea, ya eras consumidora en un momento ya. De chiquitia. De chiquitia. De chiquitia. De chiquitia. De chiquita. De chiquitia. 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 Pero el cielo era el pasto. O sea, pero... O sea, como que al principio en ciertos momentos sí sientes como un trip, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, ese. Eso, eso. De que sentía que era un... O sea, sí. Que estaba en el cielo, pero que las nubes eran de pasto. La primera vez me acuerdo que según mis piernas eran de robot. Y no podía caminar. ¿Por qué eran de robot? Estaba acostado igual en el pasto y dije, no me puedo parar por ser un robot. Ay, qué... No, pero también, o sea, a mí sí, la primera vez me dio un súper mal viaje, ¿sabes? Así de que fumé y ya después sentí que la gente me veía en el metro y así. Y yo todo de chiquito me salió, pero pues... Igual eso ni siquiera está tan locochón como el que se vive con la psicodelia real. Del LCD. Ajá, sí. Porque esto es de que... Pues normalito, casualiche. Pero, hermana, ¿qué te ha pasado con un LCD? Ay, qué... La primera vez. La primera vez. Platícanos tu viaje. Bueno, la primera vez que me metí el LCD no tuve el viaje, solo fue muy sensorial. Ajá. ¿No? Y ya la segunda vez que me metí el LCD fue de manera recreativa, no como con un propósito. Ay, yo también. Ajá. Ajá. Y este... Y en un momento... Ajá. Ajá. Me tomé la mitad como a las 6 de la noche y la otra mitad de las 5 de la mañana. Entonces el pinche efecto me duró hasta... Se acabó el mundo. Ajá. Y lo que veía es que... Le veía la piel a mi amigo color morado, a Paulina la veía verde, en que los patrones de las cortinas se movían. Ah, claro. Ajá. Y también las nubes las veía como las de Hércules, como así, como un caracuelito. Ajá. Ajá. Ese trip solo estuvo divertido, pero ha tenido trips cabrones. ¿Como qué? Una vez le vi el alma a mi amigo en su cara. Ajá. 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 Señora Jesús, que venía a salvarnos Con dos juguitos de naranja Y ya después Ya nos salvó Y entramos al cuarto, nos sentamos en el piso Y ya empezó a tener Ya nos salvó ¿Cómo lo salvó el jugo? Sí Le dejó el jugo y lo salvó Y este Y ya empezó a tener Distorsión como del color Y veía todo amarillo, todo Así como si solo estuviera este poquito Ah, porque aquí tenemos Una producción de primera calidad Claro Y veía brillos en la pared Y así, y me empezaba a cagar la risa Y él me decía, es que ¿por qué ves eso? No hay nada, y yo sí Y le volteé a ver la cara Y no era su ¡Qué tierra! ¡Qué tierra! ¡Qué hierba! Y no era su carita ¿Cómo era? O sea, sabía que era él Pero su cara era diferente O sea, era rara Muy bella Pero no era su cara Y como que le brillaba Y veía súper en hacha De sus pestañas Y así como los ojos muy grandes Y brillosos Y en el momento le quise decir Pero no le dije ¡Qué carota! ¡Qué carota! ¡Qué carota! ¡Qué carotota! ¡Qué carona! Y este Y ya Sí le di su alma ¡Ay! ¿Ese era su almicha? ¡Ese era caroncita! ¡Muy carona! ¿Cuál fue tu viaje? Platícanos un viaje Locochón Porque has tenido más viajes Obvio, ¿no? Ahorita nos cuentas El otro, ¿verdad? ¡Chí! ¿Cuál ha sido? Ah Pues uno que tuve contigo Ah, sí Ese estado de miedo Pero de súper Eper mega miedo Es que aparte Ya no sabíamos Nos comimos Es que aparte era sábado Y ya era de que Fin de actividades Del trabajo en el bar Desde el jueves Traía La cosa desde el jueves Ya he traído desde el miércoles ¿Algo? Imagínate Ajá Y Primero estábamos en el depa Y ya como que Todos ¿Cuántos éramos? Cuatro, ¿no? Al final solo quedamos cuatro Cuatro Morado ya Tú y yo Ajá ¿No se podían decir los nombres? Sí Seguro Upsi Y Todos estábamos ajísimos Ajá Nos metimos dos ajos Ah, bueno Uno y cacho Cada uno Uno y cacho Ajá Y ahí yo tuve un trip Que me acuerdo un buen Ay, sí A ver O sea, primero tuve Lo de Con Debra De que hablábamos Hablamos telepáticamente Hermana O sea, era así de que Nada más nos volteábamos A ver así de ¿Qué hablaban? ¿Eh? No me acuerdo bien No me acuerdo ahorita Pero al día siguiente Le pregunté Y era de que No, güey Sí, es cierto O sea, yo Nosotros nos quedamos Cada quien como en su trip Y yo estaba pensando Que estaba hablando con Debra Y de repente nos vimos Y me dijo de ¿Estamos hablando? Y sí, pero los dos Estábamos callados Así como Y la música Y todo de fondo Y así Pero fíjate que Sí investigamos sobre ese pedo Y como que Sí le ha pasado más gente Claro Pues es que Se abre tu mente Tienes como una conexión Muy loca Ajá Yo me acuerdo Que esa vez Que hicimos ese viaje Estaba O sea, yo Hubo un momento En el que Yo me sentía Que estábamos En un videojuego Ajá Por la luz Y yo me sentía Que yo era Ariana Grande ¿Por qué? No sé Así como de ¿Por qué eres Ariana? Porque era una Una muchachita Muy chiquichiche ¿Y tú quién eras? Pero yo ahí tuve La cosa esta De que Empezó una canción De Juan Gabriel Creo que Sí Fue hasta Hasta que te conocí Ajá En Bellas Artes Ajá En Bellas Artes Uy, hermanas Tienen que ver Y yo veía como Sí Enfrente de mí Hubiera un lienzo negro Y cada que Juan Gabriel Hablaba Y decía una palabra Como si Escupieran Pintura así Y con la voz Se iba formando Como un traza Y él estaba muy padre O sea, como que Me impresioné ¿Pero si no los ojos cerrados? Sí Ok Es que también es muy visual Con los ojos cerrados Es que sí Claro Me he dado cuenta Y sí El país es muy visual Ajá Yo lo primero Porque yo no Con los ojos abiertos No veo eso De que Colores y así Se distorsiona Yo me acuerdo Que en ese viaje En ese viaje Yo hubo un momento En el que fui a tu baño Que dije así de Ay, hermano Ahorita vengo Voy al baño Y yo estaba bien Así Bien tripeado Y su baño Tenía una luz roja Hermanas O sea, la iluminación Como Acá Y aparte Tenía unos mosaicos Así como muy gariboleados Y yo estaba Tenía visuales Hermana Yo veía como se movía Así pareciera un flamo Así bien rojo Y me empezó a dar Un chingo de calor Estabas en el viernes Ay, ese es el viernes Ese es el viernes Pero aparte yo todavía Viendo Sada Me fui a miar O sea Ay, no estoy Me refiero Pero tengo que miar Y ya acabé de miar Y entonces ya cuando Me quería salir Se me perdió la puerta Hermana Se me perdió la puerta Y te entiendes Como tu cangrejito Y yo nada más Me llamo el cangrejito Y así Y había una calcomanía Como de una rana ¿No? Un sapo Ah Y todo se conecta Ah, como No, pero te lo juro Hermana Que así Yo estaba así Sentía calor En todo el cuerpo Así todo Pero me quemaba Así yo Y ya cuando por fin Encontré la manija Ya que salí Te lo juro que salí Sentía así De todo helado Así como de satisfacción Así de No manches Y yo sentí Que estuve ahí Como unas 4 horas Y fuera a comer Muy bien No sé Pues yo ya era Que no me jodas Acabo de tener Un mega tributo Es el infierno Y ya no quise ir Es que güey Está muy cabrón Que te pueda sacar El ácido Ajá Está muy cabrón Bueno, los psicodélicos En general Ajá, claro Bueno, es que yo nunca Me he metido En ningún otro psicodélico Más que la juve Que lo quiero hacer Quiero hacer ayahuasca Ay, yo también Yo también quiero hacer Ayahuasca Y Me llaman más Me llaman más los ambas Y el peyote Ay, qué bien Pero Yo quiero hacer todo Para que nadie me cuente Pero cuéntame Yo he hecho una Sapo, amigas Ajá Oigan, hermanos Hay que llenar Nuestras vasitas De agüita de candela ¿No? Va Vamos Hay que aparecer Ya que somos brujas Nomás hay que hacerles así ¿Va? Una Dos Tres Ay, qué perra Que la pareciste O sea Con una Y después con una Es muy locucho Es que es muy brujona Es muy brujona Oigan, hermanos Salud Con nuestro tecito De candela Hermanas Ustedes siempre que estén Allí en su casita Tomándose un tecito De candela Para los que nos Escuchan en Spotify Volví a guiñar el ojo Este Tagguenos A la Débora Peluda Y a nosotras Y pongan Salud Con mi tecito De candela Hashtash Salud Ay, Dios Ay, cómo Hermanas Oigan Estamos contando Nuestros trips Así De acá Locochones Psychedelics Psychedelic ¿Cuál es tu peor? ¿Cuál es tu peor? Ah, no, que tú no has tenido Pero No he tenido peor viaje Pero he tenido Viajes muy padres Ay, cómo A ver, cuéntanos Otro, güey Pues Una vez Igual estaba en ácido Y me dispuse a meditar Ay, Kimi Yo nunca meditaba en ácido Yo tampoco Tú sí No Y estaba muy cabrón O sea, de que No estaba meditando Propiamente sentada Y como acá Con audífonos Pero como Te hipersensibilizas Esa sustancia Con solamente La música del teléfono Acostada Y tal cual Solamente Pensando en mi respiración Entré en trance Y sí veía cosas Creo que se llegué a ver Como un ser Que estaba sentado ¿Con cuánto? ¿Uno entero? Pero así uno entero Directo Bueno, dejándola Voy a meditar Y yo aquí Y ¿Te excitaste? Me excitó, amiga No Y de repente Entré en un trance Muy fuerte Donde mi cuerpo Ya estaba vibrando Y sentí Como si Personas Seres Me cargaran Estaba yo acostada O sea Ay, como lo que nos pasó Con Ahorita lo platicamos O sea No estaba flotando Alguien O algunos Me estaban cargando O sea Pero ¿Cómo te cargaban? O sea Sentía que me levantaba Pero tú estabas meditando así Ay, no Acostada Acostadita Acostada Y sentí como Como si hubiera habido Dos personas De cada lado Y tal cual Hermana ¿Qué tal que era otra dimensión Que se estaba Entrelazando Sí, y así Y así lo tomé Así lo tomé Tal cual ¿Qué tal que esos seres Seamos, Alejandro? Al igual Pero, o sea También como Tenía esta sensación De Hay una sensación En el orgasmo Casi al final Que es como Una ráfaga de calor Sí me pasa A diario Muy rápida Y tú Para Spotify Estoy guiñando El ojo Toda vez Y el punto es que Esa sensación La sentía Así Permanente En el cuerpo No era un orgasmo Pero era ese calor O sea que te dejó Bien cachubis Pues no cachubis Pero estaba muy elevada Ah, pero ¿Cómo sentías En tu panochón Hermana? Nada Ah, pues Se siente Hace rato Tuvimos una meditación Y le dije Nada Me sentí que se me Desprendió la cola De verdad Hubo esa sensación En el puente Sí En el 10 En el salón En el 10 ¿Cómo que se te Desprendió la cola? Así como un vacío Es que Hay un momento Y dice que es mi chacra Pues en tu chacra El chacra más bajo Es que hay un momento Dentro de las alucinaciones Donde te desprendes De ti Pero a ti solo Te desprendió Ay, te desprendió la cola Ay, te desprendió la cola Ay, te desprendió la cola Esa experiencia Estuvo muy divertida ¿Cómo la sentí? ¿O te dio miedo? No, no Pero yo estaba gire y gire Y era Ganesh con peluca Dijo Dijo Ay Me transformé En una deidad gordita Con una peluca De Amanda Miguel Tenía una peluquita Y era como ¿Cómo te decía? Creo que era Rosa Y con un vestidito naranja Y era Ganesh con peluca Amo Ganeshiche Salud, hermanos Salud Cuenta la historia de Monamura Antes de que yo te cuente Ah, sí, es cierto Hablando de la historia Hermana, es que ahorita Es que neta, hermanos Esta es una historia Que nadie nos cree, ¿verdad? Nadie Pero sí nos pasó, hermanos Como Bueno Estábamos platicando Otras bambalinas Que mi Ale Tatúa también Y también tenemos Un grupo de amigos Que también son tatuadores Entonces hace ¿Qué será, hermana? Como hace dos años Tres años Tres años Hace como tres años Había un Era un estudio Ahí en Por Metro Sevilla Y entonces ahí Nos juntaba Hubo una época En la que nos juntábamos todos Y ahí estaba Todos los días Todos los días En oración De lunes a domingo De lunes a domingo De ocho de la mañana A doce de la noche Hermanos Todos los días Entonces pues ahí andábamos Nada más haciendo Unas pendejas Tatuando Pintándonos el melo Pintándonos marihuanas Haciendo lo que se hace En un estudio De tatuajes Sí Entonces Este Un día Como somos brujas Todas Hasta se llama Aquelarre El El estudio Se llamaba Entonces Se sigue llamando Se sigue existiendo Aquelarre Pues creo que va a existir Otra vez Aquí Hermanos Se va a poner Ahí el aquelarre Para que se ven A tatuar Próximamente Ahí les dejamos Todas las redes sociales Ah bueno Se llamaba el aquelarre Entonces como todas Somos brujas Pues un día dijimos Vamos a jugar Vamos a jugar Pero estabas en la cena No Ni siquiera Estábamos pachequitas Es que somos brujas De adeveras Empíricas Empíricas De que la vida No me nos ha llevado Desde el rato Yo estaba girando En un tacón En un tacón Vestido de ganesh Con peluca Que no hayan flotado Sabes hermana Y entonces dijimos Pues que se acuesta En la monamush ¿No? Y estábamos ahí Haciendo nuestro ritmo Jugamos tieso Como tabla Ligero Como pluma Para los que no lo han visto Vean la película De jóvenes Ahorita les hacemos Una demostración Ahorita les hacemos Una demostración Con el American Y algo Y la mercadilla Entonces el pedo es que nos pusimos Dos personas De cada lado Y pusimos nuestros dedos O sea se acostó la monamush Y nos pusimos ¿Quiénes éramos? Era la hermana De la monamush La prima De la monamush Y el novio De la monamush Y tú Y tú Y tú Y yo Ah entonces éramos cinco Nos pusimos Dos, tres y dos Entonces se acostó la monamush Y pusimos así nuestros dedos En el piso Y empezamos a cantar El cántico Ah como Ligero como tabla No Ligero como pluma Tiesa como tabla Ligero como pluma Tiesa como tabla Y pues le empezamos a levantar Y era ligero como pluma Tiesa como tabla Ligero como pluma Tiesa como tabla Y pues dices No pues eran cinco cabrones Cargando a una muchachita Muy flaquicha Ajá Porque es flaquicha Chiquita Entonces como que Si se puede Si es factible ¿No? Pero el pedo está Cuando O sea cuando Nos dimos cuenta Que ya estaba arriba Porque no se sentía O sea como que la levantamos Y no se sentía Y ya nos dimos cuenta Que estaba arriba Y quitamos las manos Y se quedó ahí flotando Un segundiche Pero así se quedó Fue un segundo Lo que flotó Se quedó Y se cayó Y se cayó Y se azotó Bien culera ¿Qué cara hizo? ¿Qué? ¿Qué cara hizo? No, no Que se pegó Bueno Porque así se pegó En la cabecita No, como es Este pelo cortito Le duele más No tiene No tiene soporte Pero así pobre Y esa no era La verdad Hermana Que si flotó Pero si flotó Si flotó Ya te crean Ajá Yo te creo Culera Pero yo lo dije La verdad Ay, como Que si te creo Gracias, querida Y ching Hermano ¿Y cuál ha sido Tu peor experiencia En ajo? Yo creo que tampoco Tengo una peor experiencia Así como mi amiga Pero hablanos de sex Resulta que nadie Tengo una buena Muy padre ¿De qué? Que me comí uno Cuando fui al concierto De Björk Oh Este fue muy raro Pero interesante Así tal cual No, fue como muy Soy todo a oídos Más que un concierto Yo lo sentí como Una terapia de conexión De todos los que estábamos ahí ¿Por? No sé Era igual Porque yo estaba en ajo Y lo sentí así Pero fue el primer concierto En mi vida Que cuando terminó Todos nos volteamos A ver así Unos a vosotros Y nos abrazamos Entre la gente Que estaba ahí Que ni siquiera se conocía Ok Y después de ahí ¿Lloraron? Ah, como Yo lloré Pero cuando llegué Al cepa Y después ¿Cómo vas a ver Te quedaste de cama? No, pero como Es que para mí El viaje de ácido No es como más visual Sino es como Un pedo muy sensorial Me pongo muy Sensible Y después cogí en ácido Ay, hermano A ver, pláticame eso Hermana, está brutal Pues esto ya pasó De ser de historias De terror A pinche consultorio sexual Pero si la psicodelia Está mellísima Está brutal Yo ya quisiera Coger el Sí, no Lo hicieron Que es lo que hablábamos El otro día Me olía yo De Si va más allá O sea En el momento Que fue el coito Fue como un En el momento De la penetración Ajá Así Un fusionar Al más Sí, como si Floreciera Me pusiste El ejemplo De Las imágenes De las flores Que están como En cámara rápida Ajá Como cuando Como la película De The Wall De Pink Floyd Ándale, así Yeah ¿Qué haces hoy? Te elegías uno y el otro La próxima vez que cojo Voy a coger Sí Pero coge con alguien Claro Que quieras Tú Ellas son Sí Porque Porque siento que Si es una persona Bien obscurata Uy No 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 Luego Volver loca Ajá Pero ¿Qué más Hermana? Y pues ya Y después Y el orgasme Aquí Pues sí Es que es Como una cosa De conexión Distinta O sea Lo lleva a otro Nivel Pero el orgasme ¿Cómo fue? ¿Igual? ¿Normal? No fue como Como tan carnal Sino No sé cómo explicarlo Pero fue más como De un abrazo Ok Ah bueno No es terrible De que Sí De que Ay no Yo Sí Como una fusión De Sí Hermana Qué fuerte Casa ¿Y hay video? Ah Si hay video Aquí se los pongo Ah Ponemos el video Otra vez nos lo mandó La de Brady Se me fue el pedo Ay hermana Y tú Tú me habías Dicho Que habías hecho Sapo Eso Eso ¿Cómo se hace hermana? Yo la verdad Ni sabía del sapo Hasta que tú Me dijiste Bueno El sapo Es el 5MODMT Que proviene Del sapo Bufo Alvarius Y este Y lo que haces Es que te fumas Hay que reponga a Brian En los subtítulos Ajá Porque yo ni le entendí Lo que me dijo Y este Te fuma la sustancia Que es su veneno Pues pero la secan Y se hacen como unas ajuelas Y se supone que esta sustancia Lo que hace es que O sea el sapo es una planta No El sapo es un sapo Es un sapo Bueno se le llama sapo Es que lo chupa No No lo chupa Como los Simpsons Ya te expliqué Cómo se hace Ay pero a la gente no Se lo acabo de decir Ah Pues es que ya lo vi en chocolate Bueno Un Mary Kay Un Mary Kay Extrae su veneno Un Mary Kay Y el veneno lo seca Perdón 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 No amiga Ya no te voy a contar No 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 Perdón Ya te vas a enojar tú conmigo Como yo con Yolanda No ya perdón Es que lo vi en el piso No El veneno lo seca Y se hacen unas ajuelas Ok Pero cómo secas el veneno Y se vuelve a acuelas En un vidrio O sea exprimen el veneno En un vidrio Y ya que se seca Ya le raspan Pero no dejan secar nada más O hay un proceso para secar No se deja secar y ya A ver como si fuera experta Ya así Pues ya hasta dijo el nombre Sí Ajá En el forsecario En el forsecario En el forsecario Bueno el punto es que ya Para no armar más cuento No armame el coin Te manda De eso se trata Bueno El viaje del sapo Es un viaje astral Y lo que haces Es que te desprezas De tu cuerpo Y te conectas Con el todo Y hay muchos tipos De viajes que tiene la gente Estoy teniendo un viaje Estoy escuchando Que están sonando puertas Aquí No es un fantasma Alejandro No Alejandro No sé Qué bueno Entonces este Puedes en que te conectes Con el todo Y puedas descubrir Como tu oscuridad Y fusionar Pero este tipo de psicodélico No se usa de forma recreativa Porque el viaje es muy duro Y es Se utiliza más para la sanación ¿Y cuál es el proceso? O sea tú ¿Cómo te tienes que Ajá ¿Cómo fue? Pues no Tienes que tomar Anzuelitos ¿Cómo es desde que? A ver Yo estás Es una duda que sí tengo ¿Cómo es desde que lo pruebas? O sea Desde que decides Ay sí voy a hacer O sea ¿Con quién contactas? ¿Qué haces? Ah bueno Tienes que Investigar muchísimo Sobre la sustancia Y para qué es Y sus contraindicaciones Porque no te No puedes fumar sapo Con antidepresivos Ni ansiolíticos Ni Ni antipsicóticos Porque te puede dar Un exceso de serotonina Y te mueres Ay qué bueno Yo no tomo esas cosas todavía Y bueno El punto es que También tienes que buscar Un chamán Porque es un pedo Bueno no un chamán Un facilitador ¿No? Porque hay mucha gente Que es muy charlatana Con estas cuestiones Porque no es como Un pedo ancestral Como la ayahuasca Aunque tengan Como Viajes parecidos O sea No hay ningún Documento que avale Que sea usado Como en tribus Ni nada Solo se descubrió Así como se encuentran Y el punto es que Se ha descubierto Que ayuda a sanar La depresión La ansiedad Rencores Dolor Adicciones Y como un buen De problemas Que tiene la gente ¿No? Adicciones Adicciones Y este Y bueno Investíguen más Si quieren saber A fondo ¿Cómo fue tu trip? Pero el tuyo ¿Tú cómo? ¿Cómo fue? Es que eso iba Pero primero me preguntaste Que no sé qué Oye es mujer Claro Entonces ya les voy a contar Mi trip Sí, claro ¿Qué pasó? Pues yo le di El jale ya A la pipa Es una pipa de cristal Y tienes que jalarle Como unos Ocho segundos Y a voltarte El golpe Unos diez ¿No? Y te hacen Una cuenta regresiva Y empiezan Diez Nueve Ocho Y yo en el seis Amiga Me deshice Me deshice Me deshice Tan cual Amiga Yo quiero Y espérate Entonces se cuenta Que cuando me deshice Vi blanco Y vi como Como un patrón Muy perfecto De células Como tipo Burbujas Me envolvieran Y alcancé A ver Cómo Mis brazos Se deshicieron Igual que las células Como en esa misma forma Y me convertí Totalmente En energía Y me doblaba Y me desdoblaba No tenía forma O sea Estaba ya Muy claro Donde Donde no existía Nada de lo que conocemos Y había luz Y energía Y yo viajaba Como a la velocidad De la luz Y así Ahorita te voy a presentar Unas imágenes Como Que son parecidas A lo que vi Nada igual Pero no me las montes A mí ¿Mondas? Bueno Se las montes No te preocupes Y después de eso Me fui a la nada Como así Como que me contraje Hasta hacer nada Tal cual nada Y fue cuando Sentí que me morí Porque también Una de las cosas De este pedo del sapo Es que El viaje se asemeja A la muerte Ok Y el punto es que Ya estaba como En este plano Donde todo era negro Pero no había nada Y no es como Que yo estuviera En un plano oscuro Sino que Yo también era lo nada O sea Yo era el vacío Y como era el vacío Ya no existía Miedo No existía temor No existía dolor Solo había Solo estaba todo tranquilo Y después de eso Este Como que volvía A Como Convertirme en energía Pero mi cuerpo Ya estaba regresando De trip Entonces ya podía sentir Mis manos Y escuchar Pero mis sentidos Seguían distorsionados Entonces Yo ahí veía como Luces moradas Y amarillas Y como igual Patrones con los círculos Y veía ojos En los círculos Y wey Sentía una energía Bruta Bruta O sea Era un éxtasis Como un orgasmo cósmico Wey O sea Era Un desprendimiento De cola No Mi mamá Era como No Ahí me estaba Fullando el universo O sea Era un O sea Porque era como Felicidad Angustia Dolor Placer Todos los sentimientos Juntos Juntos Entonces era un éxtasis Cabrón De energía Y wey Para esto Mi sesión Me la guiaron Con música Que pura Es que hermana Lo he hecho en risa El desprendimiento De cola Es que o sea Tipo el éxtasis Supremo Juntos Fue todo esto Así una amiga Que se desprendieron La cola Ay no Era como La sensación De ir a montaña De lusa Pero como Por diez Juntos Juntos Nada más Escuchaba Que yo Gemía Toda la América A veces O sea Es que estaba En un éxtasis Pero bueno Pero yo no gemía Pero si estabas Gimiendo En este plano Ajá En este plano O sea Mi cuerpo Estaba gimiendo Pero o sea Yo en mi Seguía yo en el trip Pero yo lo podía Escuchar Pero o sea Como que mis sentidos Seguían distorsionados Y la música Porque era música En vivo como Cuencos y gongos Se escuchaba así De que O sea Como cantos Gregorianos No Cantos Este ¿Cómo te decía? Supremo Así de Ajá 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 A ver los cantos Supremos Pero los dioses Qué guapo Güey Ajá Si se escuchaba Ay hermana El canto de los dioses Qué perriel Qué perriel Ahora sirve una salud Salve nuestro té de canela Tecito de canela Hashtag Allí en casita Tecito de canela Hermana Te voy a terminar de cantar Ay Dios Ay Pero qué pasión Que no griten Entonces este Qué pasión Qué pasión No pasaba de que Mientras estaba como En este éxtasis Podía escuchar mi voz Y yo estaba gimiendo Como en este plano Sí amiga Sí Y como Mi sesión fue guiada Con cuencos Y con instrumentos Acá Cabrones Y yo les escuchaba Como cantos Supremos Cantos supremos De los dioses Y el punto es que Yo en un momento Como que ya no aguantaba Tanta energía Y como que quise Controlarla Y me fue súper Pues imposible Que quería como Agarrarme y así Y sentía que me derretía ¿No? Y al final dije Ay no Me voy a soltar Y me solté Como que Otra vez me convertí En energía Y como que Me hice espiral Todo volvía negro Y de repente Pum Ya Abrió los ojos O sea Y yo estaba como En este plano normal Seguía con un poco De la sustancia Aún en mi cerebro Porque me quise parar Y vi como Pepepepepe Y hasta allí Todo así Y fue como otra Como otros 15 minutos De integración Con música Y este Y bueno El punto Es que Quiero decir Algo muy importante Es que estas sustancias Se tienen que hacer Con intención Ah claro No nomás De Dives No De hecho No son ni de Diver No El ácido por ejemplo Importa mucho El lugar En el que estás Y el cómo estás ¿Con quién estás? Con quién estás Es muy importante Y el cómo estás También se le puede dar Una intención También se le puede dar Una intención Al ácido Y yo a ti Sí Con quién estás Es muy importante Y también como No mezclar O sea yo siento Que no se lleva chido Con el alcohol Por ejemplo Ay pero esa vez Andábamos bien pedas Andábamos bien pedorronas Y nos valló verde Nos metimos Y también siento Que hay que buscarle Como un significado A tus viajes Sí claro No sé por qué te enseñan Una parte luminosa O una parte oscura Tuya También Lo que es importante Es decir Que las sustancias No te dan mal trip Lo que te da mal trip Es todo lo que tienes Todo lo que tienes acá También O sea Yo Te lo juro Hermana Yo nunca he tenido Un mal viaje O sea Lo peor que me ha pasado Fue el Que me sentí en el baño En el infierno Pero pues ya salí Logré salir Y pues ya Como que Pero También uno debe Estar bien consciente Cuando lo hace Cuando no Porque pues también Si estás en un mal momento Y también lo haces Para escapar Te va a atrapar más Aquí Ay nosotros hablamos Con Bigri Hermana En el tema No está cool O sea Y con el sapo Yo Tenía Intenciones Que quería trabajar Pero el sapo Me dijo No man Y Lo que el sapo Me dijo Fue Solo estás tú Y solo vas a estar tú siempre Claro Y también Pues fue como O sea Esa respuesta Respondió muchas preguntas Y fue así como Sencillo y necesario O sea Solo voy a estar yo Conmigo siempre Y no necesito de nadie Ya Ay hermana Que bonito aprendizaje Que perra También una experiencia De ajo Fue cuando estábamos En el Praga Ay a ver Vamos a hacer Antes de la llamada Hay que hacer un paréntesis Hermana O sea Estamos grabando Estamos grabando Estamos grabando Ah sí Nosotros aquí Dando nuestro Nuestra primera actrizada Ajá Hermana Yo de eso no me acordaba Bueno Sí me acuerdo Lo tengo súper presente Pero cuéntame Pues es que Dale Flores Me dio un ajo En el Prai De la llamada ¿Entero? No Teníamos una planilla Muy bonita De Mickey Mouse ¿Puedo decir Mickey Mouse? Sí no Porque ya ni tiene Copyright Ah que Bueno Tenemos una planilla Muy bonita De una ratita Yo de una ratita Y Cada uno Nos comimos Un amo Uno entero Ajá Uy hermana Esa Estuvo a nivel A ver ¿Cómo fue tu ¿Cómo fue tu viaje? Tengo Tengo un recuerdo De que El camión se movía Así de que Todos estábamos brincando Entonces Echaron humo Y se hizo Como un humo Adentro del camión Y había un arco iris Y abajo En el arco iris Había como una nube De colores Y en medio de la nube Estaba Debra Que también estaba Toda de colores Ajá Es que fue en el Pride No de este Del año pasado En el que tenía Ahí les voy a poner Este año tuvo No este año no Pero yo iba así Y luego Pues ya estuvo vive Estuvo muy divertido Que me dijiste Que era un adita Eras como ¿Cómo se llama? La de Ahí siempre Se les mueve bien Es que fuma La oruga La oruga Si es la oruguita Que fuma Y fuma Guardita Como yo Ah, ¿qué? Como el Es con tu peluquita ¿Sabes? Es una oruguita Con peluca Esa vez Si me la pasé Yo muy chinón O sea Yo me acuerdo Que en esa vez Me diste el ajo Y yo me sentía Que estaba como En un bosque encantado Sí, era como algo así Ajá Es que aparte O sea Era como El carro De la rico Así Y era como De muchos colores Y así Pues no era el bright Pero sí Era como ese ambiente De andamos aquí Entre pura Y había muchos personajes Entre pura travestona De otra travesti Ajá Sí, pues yo Ya todas las veía Como muy locochonas Y sí Yo me sentía así No, pero aparte Yo sentía que iba flotando Yo sentía que iba flotando Y más Yo me acuerdo mucho De ese humo En el que iba así Que yo me sentía Que iba flotando Y de repente Se me aparece La duendecita Los flores ¡Saca! Muy locochón Pero yo En esa vez Yo tuve un poquito De mal viaje Cuando se acabó Es que siempre que se Es que siempre que se Acaba Hermana del Pride Está de miedo ¿Estés o no estés? Veníamos Del Mago de Oz Se transformó A la Guerra Mundial Ajá Sí En todo colores Es que siempre La marcha Siempre nos llueve Y siempre llueve Siempre se pone El clima bien horrible Bien culerísimo Y siempre acabamos Mojadas en la calle Travestidas y tal Y yo me acuerdo Que yo me tuve que bajar Como a la altura De la hemicicla Hemicicla Juárez Hermana Y me bajé Y de ahí ya Todo se tornó turbio Porque iba caminando Entre la gente Así llorando Porque yo ya quería Llegar a la casa Porque aparte Me tenía que volver A bañar Y otra vez Estoy para la noche Y yo ya Ya quiero Yo me quiero bañar Yo me quiero bañar Yo creo que llegué A la casa Y yo sigo ¿Qué hice? Y ya después Ya me tomé Un tecicha Un teciche De qué De la Yo también Me tomé un tecito Y después Otro cuartito Ajá No hermano Yo sí ya dije No, si me tomo Otro cuartito Chiras pelas Y ya Ya no estaría aquí Contándoles Pero esa vez Fue muy increíble Oigan hermanas Pues hay que dar Nosotros Ay hermanas Qué bonitos viajes Tan psicodélicos Nos hemos dado A nuestra vida Y qué bonito tema Y qué padre Poder hablar con ustedes De este tema Yo siento que la psicodélica Va a cambiar ¿Sabes hermana? Es que es una forma De abrir tu mente Y de sanar Hermana Y aparte yo Yo no sabía Que yo era tan inteligente Hasta que Empecé Todo este trip Ajá Ahora ya Me sorprendo A mí misma Hermanas Pues estoy muy agradecida De que hayan venido A este pequeño Y hermoso Podcast Y que Y que pues Andamos aquí Con el tecito De candela ¿Qué es eso hermano? No hay alerta sísmica ¿Verdad? No No hombre Es una ambulancia Ay hermanos Que bella esta bien chiscada Pero bueno Como les decía Muchísimos gracias Para haber venido hermanos Y que sigan a mis hermanos En todas sus redes sociales ¿Cómo estás hermano? En tus redes sociales A Flores y en Bajo Síganla Síganla Síganle su OnlyFans A con También Sí, síganle hermana La cómprenle Son y Fans ¿Qué es donde necesita Pagar la renta hermana? Y chi América Ay que bella En todas las redes sociales En todas América Y pues ya estoy como Debra Ven hermanas Oigan acuérdense De suscribirse De darle like ¿Cómo te vas? Activa la campanita ¿Qué dicen los youtubers hermana? Dar corazon Dar corazoncito En Instagram Dedito arriba Compartir Mándale a sus mejores Eso hermanas Todas esas chingaderas Que ustedes ya saben Que tienen que hacer Aquí estamos Estuvimos Y estaremos Siempre En colación Bye Besos Pedoros Adiós Despídete Bye Te fuiste Y te llevaste Una gran parte De mi corazón Y de mi alma Pero pues Espérame allá arribita Porque Pronto vamos A estar por ahí Todas Chingándole Un beso a mi apoco Este capítulo Va dedicado ya